Vamos a compartir una hermosa charla. Ayer, justamente en nuestra edición de Noticiero Central, les mostrábamos una parte del recital que el zunchalense Carlos Longoni dio en el Senado de la Nación, en el marco de esta Semana de Malvinas y de diferentes iniciativas que se están llevando adelante. Y nos gustó muchísimo, pero además dijimos, queremos escuchar de su boca lo que fue esta experiencia, así es que le damos la bienvenida y le agradecemos que esté aquí para compartir con nosotros esto. Carlos, ¿cómo estás? Gracias. Hola Fabi, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, felicitaciones, qué lindo, qué lindo que fue todo esto, ¿no? Muy emotivo, muy profundo. Sí, a mí la verdad me dejó con una sensación muy grande de alegría, más allá, bueno, de lo complejo y lo sensible de la temática en sí, que es una guerra. El ambiente que se generó el viernes pasado, ¿no es cierto? Fue realmente muy lindo y yo lo disfruté muchísimo. Esto fue llevado adelante por Gesta de Malvinas, que está justamente liderado por Nicolás Casanceu, ¿no? Claro, si querés te cuento un poquito... Sí, ¿cómo nace el libro entre ustedes? Es muy interesante la historia, sí. Claro, con Nicolás Casanceu venimos componiendo canciones sobre distintas historias ocurridas en Malvinas desde hace unos 16 años. Bueno, él, digamos, tiene una biografía impresionante, va a ser muy largo si me pongo a hablar demasiado sobre él, pero con respecto a las canciones, bueno, hace mucho que venimos trabajando. ¿Él escribe las letras? Él hace las letras, yo hago un poco la musicalización, él por ahí me hace sugerencias de la música también, lo vamos charlando. Y bueno, el 10 de diciembre cuando asume el presidente, como sabemos, la vicepresidente es Victoria Villaruel, hija de un veterano de guerra de Malvinas, y lo convoca Nicolás Casanceu porque lo considera, me contó Nicolás que Victoria le dijo que lo convocó porque lo considera el referente de Malvinas, algo con lo que yo estoy totalmente de acuerdo, porque si hay alguien que conoce por experiencia y por haber leído todo lo que se publicó en todos los idiomas sobre el tema Malvinas, es Nicolás Casanceu, aparte de haber escrito muchos libros sobre el tema. Así que bueno, ahora él está ocupando un espacio dentro del Senado de la Nación que tiene muchas direcciones, tiene decenas de direcciones, es decir, de asuntos exteriores, de informática, de recursos humanos, bueno, alguna es la dirección gesta de Malvinas, que bueno, trabaja sobre asuntos relacionados con Malvinas, ahí está a cargo Nicolás Casanceu desde el 10 de diciembre del año pasado. Bien, bien. Entonces bueno, él fue a la vez quien me invitó a participar de estos eventos, porque primero, por ejemplo, se quería hacer un desfile grande en la avenida, en el exterior del Congreso, después como que vino otra bajada de línea de No Hay Plata, y se optó por hacer eventos más chicos durante más días, durante toda la semana. Entonces bueno, la semana arrancó el 2 de abril con la presencia de las autoridades nacionales en el acto del Cenotafio en Plaza San Martín, que me gusta aclararlo, porque es la primera vez que hay una presencia de autoridades oficiales en ese acto. Yo había ido una vez también con la guitarrita a cantar y éramos solamente ciudadanos comunes y corrientes, más algunos excombatientes. Después, bueno, el miércoles 3, continúa la semana de Malvinas en el Senado, ahí la vicepresidenta hace entrega de diplomas de honor a muchos excombatientes, entre los cuales estaba Buencripa. Cómo nos emocionamos todos, incluida la vicepresidenta, sí. Sí, sí, tal cual. El jueves 4 se llevó a cabo la presentación de un libro, también sobre la temática obviamente de Malvinas, bueno, el viernes 5 estuve yo, tuve el honor de estar yo participando con la música y terminó ayer, este lunes, con la presentación de otro libro sobre la temática de un buque durante el conflicto de Malvinas. Así que bueno, así fue un poco cómo se fue desarrollando esa semana. Historias de amor y bravura de gesta de Malvinas. Esto un poco fue lo que resumió este recital, ¿no? Claro, sí, esos títulos seguramente los eligió Nicolás, lo mismo lo de trovador también. Sí, el trovador es un chalense, sí, sí. Y los medios decían el trovador santafecino, nosotros lo localizamos, un chalense. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que un trovador, si uno se pone a pensar, es alguien que cuenta historias a través de las canciones. Exacto, los trovadores, los juglares, ¿no? Lo que hacemos muchos. Y en tu caso, Carlitos, ¿le pones la música a las letras de él o también escribiste algo de Malvinas? Sí, sí, también compuse algo, por supuesto, me falta muchísimo conocimiento. Pero lo que pasa es que hay tantas historias, son tan inspiradoras que por ahí es fácil escribir sobre esa temática. Como te decía, lo que hacemos con Nicolás, lo que venimos haciendo desde hace mucho, es recoger historias, porque Malvinas, contrariamente a muchos otros episodios de nuestra historia, por ejemplo, que es el cruce de los Andes, o la batalla de la Vuelta de Obligado, la guerra de la Triple Alianza, etc., Malvinas tiene la particularidad que tenemos gente protagonista de esos episodios que está viva, y está caminando entre nosotros. Entonces, lo único que tenemos que hacer es ir y hablar con ellos, ¿no es cierto? Entonces, hablando con los veteranos, con los protagonistas, nos vamos enterando de muchísimas historias que por ahí no están difundidas, lo cual nos parece injusto, porque son historias, digamos, muy inspiradoras, más allá del contexto trágico de la guerra, te repito. Exacto, exacto. Entonces, bueno, como nos pareció un acto de justicia recoger esas historias y transformarlas en canciones para difundirlas, venimos haciendo eso y seguramente lo vamos a seguir haciendo. ¿Sabes qué? Me resulta muy atractivo el tema de contar las historias a través de la música, ¿no? Digo, esto de la música y Malvinas, esta relación. Entonces, Nicolás creo que en alguna parte de su discurso habla del arte dándole la espalda en la posguerra, ¿no?, a Malvinas. Y me parece una buena manera de llegar a la gente y al público y en esta malvinización o concientización en la que se viene trabajando desde hace tiempo, ¿no?, a través de la música. Sí, sí, totalmente. A ver, para empezar un poquito del principio. Todas las, digamos, las cuestiones relacionadas con nuestra historia, en particular con Malvinas, son muy complejas, son muy complejas. Por lo tanto, digamos, es injusto por ahí tratar de reducirlas y simplificarlas al extremo. El arte, consideramos con Nicolás y con mucha otra gente, que no sé si le dio la espalda a Malvinas, pero sí se enfocó en cosas muy pequeñas y muy puntuales. No enfocó, digamos, qué sé yo, el accionar de los pilotos en Malvinas, el heroísmo de muchísimos soldados en las trincheras, el sacrificio de los náufragos del Belgrano. Todas esas cosas, yo prácticamente no conozco canciones que hablen sobre eso. Las canciones que trascendieron, por así decirlo, sobre Malvinas, hablaban, bueno, por ahí de lo que le decimos las miserias, que obviamente en toda guerra hay miseria, pero eso se sobreentiende, ¿no es cierto? Lo que pasa es que ese repertorio amargo y derrotista no le hace bien a nadie. Consideramos que los mismos veteranos no se benefician con ese tipo de canciones, al contrario. Y cuando por ahí hacemos presentaciones, que las venimos haciendo hace décadas, con las canciones que hemos compuesto, siempre se acercan y nos agradecen. Así que, para resumir, el tema Malvinas es un tema muy amplio y es un tema que se tiene que enfocar desde muchos puntos de vista y de perspectivas muy diversas. Y enfocarla solamente en lo mismo, por ejemplo, en el vaso de whisky de Galtieri, me parece un total desacierto, una equivocación, porque Malvinas es un conflicto que arranca 500 años atrás con, digamos, la enemistad entre el imperio español y el imperio inglés. Y llega hasta nuestros días, tampoco termina el 14 de junio del 82. Es un tema muy amplio y para abordarlo con cierta justicia, tenés que abordar la geopolítica de los últimos 500 años. Y enfocar siempre, digamos, desde la cultura Malvinas, asociándolo al vaso de whisky de Galtieri, es una falacia total. Tal cual, tal cual. Carlos, y las canciones o el repertorio está formado por muchas canciones, ¿aquí cuántas cantaste? Ocho o canciones, solamente preparé. Pero sí, hicimos dos CDs con Nicolás, con creo que 15 canciones cada uno. Y todas son historias concretas, historias de vida, la mayoría de ellas. Sí, sí, la enorme mayoría son historias. Después grabamos muchas otras canciones que no, ya pasó de moda, digamos, el CD como soporte, entonces las subimos a YouTube directamente. Pero hay canciones para hacer dos CDs más, por ejemplo. La mayoría son historias, pero historias reales, historias escuchadas de los protagonistas de esa historia, historias con nombre y apellido, con fechas, con descripciones puntuales, casi prácticamente crónicas cantadas. Y después, por supuesto, hay canciones más generales, como la canción Veterano, que está incorporada al protocolo oficial acá en la Municipalidad de Sunchales a través de una ordenanza. Es una canción que engloba a todos los veteranos, digamos, sin excepción. Pero, más allá de dos o tres canciones generales, el resto son historias puntuales, que detallan con, valga la redundancia, con lujo, detalle, acciones ocurridas, contadas de boca a los protagonistas. Ayer escuchamos una muy linda sobre el Belgrano. Son letras muy, muy profundas. Particularmente, me imagino que todas deben ser, todas son muy emotivas, no las he escuchado todas, pero particularmente, ¿hay alguna que te haya llegado más? Sí, y es muy paradójico. Es, digamos, la que más me llega, o sea, bueno, todas son terriblemente emotivas para mí. Pero si tengo que elegir una, es la canción que elegí para cerrar la presentación, bueno, el viernes pasado. Y te decía paradójico, porque la letra la escribió un ruso. Es decir, un poeta que reside en Moscú, con el que a veces, bueno, con el traductor de Google nos mantenemos en contacto, que se llama Anton Vassili. La traducción a esa letra, en realidad, la convirtió en poesía Nicolás Kazanseo, porque él es de origen ruso. Exacto, sí, sí. Él proviene de un linaje de oficiales desde hace 500 años que estuvieron al servicio de los distintos áreas rusos. Por eso te digo que es muy impresionante el bagaje cultural que tiene. Y bueno, lo que vio Anton Vassili fue lo que paradójicamente muchos intelectuales argentinos no ven, que es el heroísmo de los combatientes de Malvinas enfrentando a un poderío militar superior. Anton Vassili vio esa hazaña, la comparó simbólicamente con David contra Goliat. Yo la comparo contra los 300 espartanos, contra el ejército persa. Sí, sí. Entonces, bueno, lo que vio Anton Vassili, que es lo que ve la mayoría de los ciudadanos de todo el mundo, es eso, es el heroísmo de nuestros soldados y que me parece que todavía no lo terminamos de ver nosotros acá en la Argentina. Me parece que cada día lo vamos viendo un poquito más. Yo no tengo duda de eso, Fabiola. Sí, sí, me está cambiando. Yo recuerdo, sin ir más lejos, para darte un ejemplo acá de Sunchales, se hicieron dos eventos muy lindos en el cel de Atirra hace muy poco tiempo, con el auditorio colmado, no entraba nadie. Un evento consistió en traer a las cuatro mujeres que fueron las veteranas de guerra de Malvinas. Hay una canción también que se llama Rosas de Malvinas, dedicada a ella. Y después, bueno, el otro evento impresionante que organizó Mirta Rodríguez con Diego Colombo, donde juntaron sobrevivientes del Belgrano, tripulantes del avión Netsun que encontró al Belgrano y tripulantes de la embarcación que rescató a los sobrevivientes. O sea, fue un evento impresionante y a mí me conmovió el apoyo de la gente de Sunchales y de la zona. Fue maravilloso, fue maravilloso. Es algo que volvería a vivir. Así que, si te doy la razón, yo creo que eso está cambiando. Sí, por suerte. Bueno, felicitaciones, nos encantó que estés allí, verte allí, verte como el trovador Sunchalense, lo vamos a seguir diciendo. Allí en el Senado hubo muchas autoridades del Senado, de la Cámara Alta y también veteranos y familias, ¿no? Sí, sí. Estuvieron presentes, bueno, directores de cultura, ceremonial, etcétera. Algunos cónsules, estuvo el cónsul de Italia y veteranos, digamos, como pilotos de Mirage o veteranos que estuvieron en el ejército combatiendo en las trincheras. Un honor realmente es tenerte allí. Muchísimas gracias por haber venido a compartir esta experiencia con nosotros. Gracias.